Cris Moreira, teléfono ¿Cuál es el cabazo? ¿Qué? Bunda, ¿quieres doña Bunda? No, déjame Ya, que le haga una bosta ¡Hágale una bosta! Ah, sí, el tema de ese van a voy a plantar A la doña Bunda ahí Se lo lleva para el abono, para el jardín Vivo un momento dramático, la Karina Olga Seline ¿Qué pasó? La policía ha presado a su hermano, el Adolfo Seline Nada que ver con la Olga, bastante feo si uno lo ve Lo agarraron en el Valle Punilla, maula, profugotaba Por tráfico de falopa, seis meses atrás y nomás se piantaba Esto me recuerda al gaucho Don Caruso, que trabajó en mula Se metía a la roga por la cola, que comía con mucha gula Pero en Ezeiza, en esos días que la colita y no perdona Se hizo en el Chequincacona una torta de frula ¡No!